Diputada Liliana Schwin, gracias por atendernos, diputada. Gracias por hablar aquí con la radio y el canal del ECO en Tandil. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buen día a la audiencia de Tandil. Y bueno, sí, ahora le conozco la cara porque siempre era por radio. Hemos charlado por radio, efectivamente, efectivamente. Bueno, diputada, en principio lo hemos hecho a través de la radio, pero no todos tienen por qué saberlo. ¿En qué consiste el proyecto para, de alguna manera, lo decíamos con Rodolfo recién, hay muchos planteos de tarifas, no de tarifas, sino de volúmenes en dinero muy importante. Se habla de la duplicación. Nosotros ayer hablábamos con gente de Camus y dice, estamos cobrando las tarifas del año pasado. Dice, lo que ocurre es que a veces los volúmenes de gas se han multiplicado por estar dentro de casa. ¿Qué tiene usted para contarnos? Sí, en primer lugar, que lo que Camus dice es verdad. El metro cúbico de gas vale lo mismo el año pasado que este año. No ha habido aumento porque están congeladas las tarifas. Lo que ha pasado es justamente que al estar nosotros encerrados, las horas que estaban en su escuela, en su trabajo, están en sus casas consumiendo y al ser cambiados de categoría, porque a mayor consumo, diferente categoría, el metro cúbico es más caro y el cargo fijo también. Esto es lo que le ha venido sucediendo. Esta es la explicación para la duplicación de las facturas. Lo que yo he planteado es algo que venimos trabajando y que para Tandil específicamente no es algo que el ciudadano de Tandil desconozca. Es algo que se ha venido trabajando incluso con la Defensoría del Pueblo, con la Defensa del Consumidor del Municipio, que han batallado muchísimo. Hace cuatro años nosotros venimos planteando que toda nuestra zona, la costa y el centro y sur de la provincia de Buenos Aires tengan una tarifa diferencial. Este proyecto entró porque, bueno, por suerte en este gobierno con este cambio de conducción en Enargas, están dispuestos a escuchar, están dispuestos a hacer aportes y están dispuestos a buscar una solución. ¿Cuál sería la solución? Que a través de este proyecto de ley nosotros pudiésemos gozar de los beneficios del fondo fiduciario que ya existen y ahí las zonas que nosotros reclamamos que este sí es el problema, no es solamente nosotros, provincia de Buenos Aires, sino que también es Mendoza, San Juan, sur de San Luis, parte de la provincia de Salta, que tienen con justificación, igual que nosotros, la misma problemática. Correcto. Diputada, ¿ha habido algún cambio en el proyecto? Porque estaba leyendo en el artículo 2 que en realidad cuando se habló en principio del proyecto estimábamos que el subsidio podía venir para, por ejemplo, toda la ciudad de Tandil, además de las otras ciudades que usted ha mencionado anteriormente. En el proyecto leíamos ahora que en realidad esto implicaría un beneficio para gente que tiene asignación universal por hijo, beneficiarios o beneficiarias de pensiones no contributivas, usuarios inscriptos en régimen de monotributo social, es decir, jubilados con determinadas características, es decir, que no sería en principio para todo Tandil. Mire, no, ni para todo Tandil, ni para toda Olavarría, ni para todo Mar del Plata, porque esto lo explico nuevamente, es un subsidio, es a través de un fondo fiduciario, de un fondo fiduciario que se compone de dinero que otros, que otros usuarios aportan para este fin. Sí, que todos los usuarios aportamos. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos que, en este momento en que estamos viviendo, en este momento en que la Argentina está con las arcas vacías prácticamente, nosotros tenemos también que tener, avanzar en lo que podemos. Y avanzar en lo que podemos hoy significa que nosotros tenemos que ponerle a este subsidio parámetros de inclusión. Por más que nosotros tengamos derechos diciendo que todos tenemos el frío, porque el problema climatológico o, digamos, el clima no es beneficioso con todos los habitantes, nosotros tenemos que encontrar también que hay habitantes que pueden, usuarios que pueden pagar y usuarios que no. Entonces, tuvimos que buscar parámetros de inclusión. Tratamos de ser lo más inclusivos posible. Usted fíjese que ahí, usted me nombró las pensiones, jubilaciones, pero nosotros le pusimos un poco más que lo que tienen el resto de los parámetros de inclusión de otros beneficios. Le dijimos tres salarios mínimos. Incluso a aquellos empleados en relación de dependencia que tengan un ingreso de tres salarios mínimos. O sea que fuimos un poco más abarcativos en el tema de que el subsidio alcance. Mire, yo creo que uno cuando está legislando tiene que aprovechar las oportunidades. Y la oportunidad era avanzar en esto. Quizás dentro de un año, dentro de dos, dentro de tres años, podamos dar una discusión nuevamente de esto y que el subsidio sea para todos los habitantes, sin distinción de ingreso económico. Pero hoy, lo que podemos avanzar, en lo que podemos pelear, en lo que podemos discutir, es en esto. Y esto evidentemente afectaría, por ejemplo, si bien son tres salarios mínimos, a muchos trabajadores que incluso están por debajo prácticamente de lo que sería la línea de pobreza, igual estarían casi incluidos, ¿no? En tener que pagar la tarifa completa. Mire, sí, claro que están incluidos. Y sería un beneficio casi del 50% en la factura. Usted imagínese también en jubilados que hoy día están teniendo una dificultad enorme. A mí me pasa, les debe pasar a ustedes que les llaman, porque generalmente los medios de comunicación son la caja de resonancia de las problemáticas sociales que les deben llamar. Y a todo, a usted, me imagino leerlo, se pone en el lugar de su padre, de su madre, de una tía que tiene esta problemática que usted lo sabe y lo conoce. Bueno, esa gente va a estar beneficiada. Quizás uno no es justo, y el subsidio no es universal, no es justo con quien a lo mejor cobre 80.000 pesos y sufre el frío igual que el resto. Sí, o 40.000 pesos. O menos. Exacto. O menos, que simplemente por el hecho de tener trabajo hay algunos que quedan afuera porque, bueno, no van a tener ningún beneficio. Sí, lógicamente, pero tres salarios mínimos, bueno, deberíamos sacar bien la cuenta cuánto dinero es. Y apenas supera lo que el INDEC indica como límite para la pobreza. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que avanzar en lo que podemos y creo que es un gran avance conseguir esto para aquellos que hoy tienen una dificultad muy, muy grande para adquirirlo. Quizás del tiempo podamos ampliarlo. Yo eso no lo descarto. Correcto. No, le quería decir esto, va a sonar un comentario tal vez un poco antipático, ¿no? Pero siempre la, a ver, la clase media que es la menos atendida cuando hay situaciones complicadas, porque hoy por hoy con la pandemia la que más se está sufriendo es la clase media, sin desmerecer a los que están más abajo, teniendo en cuenta que por supuesto la pasan peor, pero es, digamos, la parte de la población que más asistencia tiene del gobierno y está bien que así sea porque lo necesitan. Ahora, siempre la clase media es la que queda más desprotegida en todo y la que más está pagando las consecuencias en todo. Sí, mire, yo le entiendo y lo comprendo. Y les doy la razón porque soy parte de esta lucha desde el año 2016. Estoy de acuerdo que la clase media es quien también en esto ha sufrido más. Pero mire, esto es en lo que hoy nosotros podemos avanzar. Y vuelvo a repetir, cuando uno está legislando, ve la oportunidad y tiene que avanzar sobre esa oportunidad. Porque a veces acordar... Mire, cuando esto empezó a circular en la Cámara de Diputados, por ahí me gusta contarlo, cómo los proyectos... Cuando todos empezaron a ver esto, todos empezaron con que... Ah, pero yo tengo el problema en mi ciudad también. Ah, pero yo también lo tengo en la mía. Ah, pero mi provincia, el sur de la provincia también lo tiene. Y cuando se empieza a extender la necesidad, se empieza a recortar los recursos, porque no es que es una caja infinita. Es una caja que tiene un límite y que además lo ponen otros usuarios a esto. Nosotros no le podemos cargar la factura a usted, a su compañero o al camarógrafo para que le pague a otros. ¿Se entiende? Correcto. Y propiciar una reducción tarifaria es imposible. Por lo menos en la parte impositiva, porque sabemos que hay muchos impuestos que están incluidos en la tarifa, impuestos que han sido aprobados por las cámaras. Mire, las reducciones de impuestos en las facturas generalmente se fueron eliminando. Prácticamente el gas, no sé qué pasa en cada ciudad, porque hay ciudades donde los consejos deliberantes autorizan ordenanzas que van dentro de cada factura, tanto en la energía eléctrica como en el gas. No sé, no puedo, desconozco el detalle de cada factura en cada ciudad, pero en lo que es impuestos nacionales, prácticamente en el gas fueron todos eliminados, salvo este fondo fiduciario que, del que estamos hablando, el resto no hay impuesto más que el IVA. Correcto. Diputada, estamos hablando con la diputada nacional Liliana Ayuin, del Frente de Todos, que propicia un proyecto de ley para subsidiar tarifas de gas en zonas como Tandil a usuarios con determinadas características. ¿Cree usted, diputada, que va a tener el mismo respaldo que con el proyecto previo a la modificación? Digo, acá el tandilense Topo Rodríguez había dicho, yo voy a apoyar el proyecto. ¿Estima usted que, digamos, va a ser apoyado de la misma manera? No, yo desconozco eso, la verdad no sé, no he hablado con Alejandro Topo Rodríguez de esta situación, desconozco, yo lo que conozco es lo que los diputados que acompañan y firman y las diferentes provincias, incluso está recibiendo apoyo de una senadora nacional como la senadora por Salta, tienen respecto a esto e incluso me han llamado diputados de otros partidos de la oposición para interiorizarse del tema porque les interesa y quieren conocerlo y apoyar. O sea, no lo sé, no lo puedo determinar qué es lo que irá a pasar, nosotros esto está en la instancia que está en la Comisión de Presupuestos y lo iremos a conversar en breve con el presidente de la Comisión de Presupuestos que es Carlos Heller y bueno, y veremos cómo va avanzando, lo que sí le digo que esto tiene que resolverse ahora cuando se vote el presupuesto, antes del fin de año, y buscar una solución para adelante y vuelvo a repetir, tomar lo que podemos hacer y para más adelante entrar en otras discusiones, porque una vez que uno gana un derecho puede ampliarlo, mientras no lo tenemos va a ser cada vez más difícil. ¿Cuántos serían aproximadamente los usuarios que se beneficiarían en caso de que salga este proyecto? Mire, la cantidad de usuarios, acá yo tengo justo una tabla, no, acá la perdí, pero es una, no, no le puedo dar claramente, pero son muchos, le puedo enviar después para que usted lo tenga porque es una tabla en la que se fue sacando los costos por cada ciudad, son muchos millones, muchísimos millones de pesos para esta instancia en la que tienen, imagínese, para esta instancia en la que tienen con parámetros de inclusión, imagínese la plata que sería esto sin ningún tipo de límite. Si fuera igualitario, claro, si fuera para todos, correcto. Le voy a acercar después porque yo en este momento la tenía acá a mano, pero veo cómo es esto de la computadora. Sí, no importa, lo recibiremos. Es una planilla de Excel donde está, el estudio lo hizo justamente la Secretaría de Energía y Energaz y está determinado el dinero que implicaría para cada ciudad. Lo recibiremos y lo daremos a conocer. Diputada Yuin, muchísimas gracias por este contacto con la radio y el canal del ECO, ha sido muy valioso su testimonio. Bueno, muchas gracias a ustedes y que tengan un buen día. Muy amable, muchas gracias. La diputada nacional Liliana Yuin del Frente de Todos, sobre este interesante proyecto que en principio hablaba de subsidiar a todas las ciudades y a todas las ciudades completas. Ahora esto se ha achicado de alguna manera, subsidiando a determinados usuarios. Obviamente los usuarios con más necesidades, pero no para todos.